Pueblo de Aruba es una firma de Grupo de Éxito. Hay gente que apuntan que tienen que llegar, que tienen que llegar. Por fin AVE nos puede salir delante de Ibiza, que es el primer container de Grupo de Éxito a Aruba. Nos puede dar el producto de aquí. Finalmente viene a la Grupo de Éxito de Aruba. En AVE, con gran honor, nos quiere invitar a la Pueblo de Aruba. Bien a la Grupo de Éxito de Aruba, bien hay productos de éxito para vosos meses. Y bien hay un precio atractivo que tenemos vosos. También hay un label de éxito para darle al primer tiempo, para toda la gente comenzar a identificar que este producto es éxito. Hay muchos productos más que me gustan. Los productos de aquí están aquí en la Vogue. No me dices de una forma. Hay un HANDSOP de tamaño. Un litro de HANDSOP, $5.99. El precio es así. Los $5.000 que yo saco de dos sacos de 10 kilos, para $5.99. El arroz nos da un saco de 12 kilos y medio para $2.99. Yo les voy a mencionar algunas cosas, que es una buena prensa de la locura. Y no olvides, hay que tener cuidado aquí. Comienzan bien para nosotros aquí, el pueblo que te gusta de productos aquí, para nosotros también seguir ordenando aquí. No van a venir a conocer productos de éxito lo mejor posible. Ahora, vamos a ir a la Vogue, con la Vogue y con la Vogue y con nuestro cliente. Pero no vamos a invitar al pueblo a comenzar a ir a la Vogue. Fin de luna, el 29 de septiembre, ya vamos a ir a la Vogue y acá, nos podemos invitar al pueblo a la Vogue, y vamos a hacer una reapertura completa, con una nueva que nunca hubiera. Nosotros vamos a hacer una fiesta grande, y ya viernes, el 29 de septiembre, para ir a la Vogue, invitar al pueblo a conocer productos, comenzar a ir a la Vogue. Y a la Vogue y a la Vogue, y a la Vogue y a la Vogue completamente cambiar, con la apertura que mantiene aquí. Entonces vamos a hacer más cambios, más cambios, más cambios cambiando, más cambios cambiando, más cambios cambiando aquí, que nos ponen a la Vogue, más cambios cambiando para pasar dos o tres semanas aquí. Y juntos, y a la Vogue y a la Vogue, de la Vogue y a la Vogue, también nosotros comienza a hacer dos modos en la Vogue en la Vogue. En el primer producto que viene a la Vogue y a la Vogue. Y a la Vogue. Y a la Vogue. Gracias por ver el video.